Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic.tk hoy os traigo un mazo de lo más original y que llevo queriendo traerlo aquí al canal pues por lo menos un año que es el mazo de altares el mazo de altares de santuarios como lo queréis llamar que bueno en diferentes ediciones nos han ido incorporando de estos altares a magic arena concretamente en m21 salió un ciclo de altares y luego en una histórica anthology no sé cuál fue si el 3 creo que fue el 3 nos sacaron algunos altares extras de los antiguos de los onden los provenientes de kamigawa vale el onden de la ría infinita el onden del fuego purificador el onden del alcance nocturno el onden bueno son diferentes altares si os fijáis todos estos altares todos estos encantamientos de los que os estoy hablando todos estos que veis por aquí son encantamientos de tipo altar todos ellos sean santuarios por ejemplo como este de la cosecha provechosa que este da maná este descartando una carta hace daños este hace daños también al principio del turno a cualquier objetivo igual al número de altares todos ellos lo importante es que son altares también si os habéis fijado todos ellos son legendarios es decir no puedes tener más de una copia en mesa de cada uno de ellos por eso llevamos algunas copias sueltas de todos en el mazo pues dos copias de casi de cada uno de ellos el santuario de los colmillos de piedra que es el santuario negro que es el nm 21 hace drenar vida de x la x normalmente siempre es el número de altares que tienes en mesa que tú controlas no así que la idea de este mazo es muy sencilla vas jugando diferentes altares el que hace drenar vida el que hace daños el que da maná un poco el que te vaya saliendo el que te el que más te interese en cada momento generalmente los mejores son el que hace drenar vida porque gana él solo la partida este controla muy bien la partida lo que puede matar criaturas puede matar planes walkers puede matar al rival lo mismo este otro también puede matar criaturas importantes o planes walkers el que da maná es más circunstancial depende de que tengas cosas de costes más altos y de costes complicados para que quieras jugarlo de primeras y luego tenemos los de ventaja de cartas que son los azules el hondón de los vientos atentos robas una carta por cada altar que controles con que tengas dos o tres altares ya estás robando dos o tres cartas extras por turno este es similar es un poquito peor pero es similar y luego este es el menos interesante realmente casi hasta yo el blanco el de ganar vidas para qué quieres ganar vida realmente ganar vidas no te va a hacer ganar la partida puede hacerte aguantar pero ganarla no y además el formato por cierto de este mazo es histórico de acuerdo como digo salieron una serie de altares en m21 que están en estándar de hecho se puede hacer este mazo en estándar también si os gusta mucho este mazo lo traeré también la versión de estándar de acuerdo para que la podéis ver pero en histórico tenemos como digo todos los los onden que salieron originalmente en 2005 en kamigawa en aquel bloque tan tan bonito de mitología japonesa del cual hay rumores que vamos a volver próximamente y ya digo que son quizás algunos de los más interesantes altares que hay así que al final tienes la versión de estándar solamente con los de m21 los que se llaman santuarios de lo que sea y luego la versión de histórico que incluye los onden que son altares que fueron reeditados en magic arena en antología histórica 3 si no recuerdo mal fue el 3 creo que el 4 no fue creo que fue en el 3 el negro igual el negro quizás también es de los menos útiles que el oponente se descarte una carta no es demasiado bueno primero porque es posible que ni siquiera tenga cartas en mano por tanto esto no haría ningún tipo de efecto eso es lo primero y lo segundo hay muchos mazos de histórico que se verían beneficiados si les haces descartar cartas hasta le estás ayudando en su estrategia no así que el blanco y el negro quizás estos de aquí en particular no son de mis favoritos la principal estrella del mazo es el santuario de todos que eso sí tiene un coste muy complicado por eso es decía el santuario de la cosecha provechos al que da mana de cualquier color igual al número de altares es muy bueno si sabes que luego el siguiente turno quieres jugar este santuario de todos te va a ayudar a poder jugarlo y ya con este en mesa cada turno te buscas un nuevo santuario que pones bueno un nuevo altar que pones directamente en mesa gratis no esta es la gran estrella la gran potencia del mazo no lógicamente todos son legendarios así que no pongáis dos iguales en mesa y luego el resto del mazo es un poquito pues elementos de control esta versión en particular muchas gracias a discontrol nos la pasó es bastante buena contra mazos de control pero claro flojea contra mazos agro porque no lleva ningún removal masivo ni lleva contra hechizos y también flojea entonces contra combo pero la verdad que la estuvimos probando en directo y nos fue bastante bien por cierto como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y probarlo llevamos lógicamente un montón de tierras un batiburrillo de tierras impresionante porque el mazo es pentacolor y necesitas todos los colores casi desde el primer momento esto te da un poquito de vidilla contra criaturas contra muxus o cosas así este altar que no lo había dicho gira criaturas esto para defender de criaturas esto contra control o combo y esto pues un poco para defenderte contra criaturas como digo la versión de discontrol está bastante bien nos fue muy bien te digo las partidas pero hay otras versiones de acuerdo si os gusta mucho el mazo pues lo traigo también la versión de estándar otra versión de histórico más control era hay versiones de histórico que en lugar de llevar este sobre todo esta primera fila de cartas es la que es quizás la menos para mi gusto consistente con el meta juego yo creo que algunos remuevals masivos iras de dios o acontecimientos de extinción o algo por el estilo el mazo debería llevar para defenderse de mazos de criaturas porque si no luego hay emparejamientos que son imposibles y quizás algo de disrupción contra contra control o contra combo o algún counter no de hecho ya digo hay versiones por ahí en que podemos buscar que encontraréis por ahí por internet en las cuales veréis que llevan counters llevan iras de dios y ya os digo si os gusta mucho el mazo poned en los comentarios donde mucho me gusta esas cosas suscribíos mucho al canal también porque eso también me salen las estadísticas y si alguien se suscribe o sea si un vídeo tiene muchas suscripciones justo en ese vídeo la gente se suscribe mucho digo a este vídeo ha gustado mucho porque la gente se ha suscrito así ya sabéis si queréis más versiones de este mazo la de estándar la versión más controlera para histórico pues entonces decídmelo en los comentarios y lo preparamos y bueno pues nada vamos a vamos a ello vamos a por las partidas os dejo con las partidas yo creo que es un buen mazo las veces que me he enfrentado a él hey pablo ferrari muy buenas bienvenido bueno bienvenidos todos muchas gracias los más de 300 que estéis aquí en directo se agradece muchísimo a ver Udufercho dice y si agregas intervención dracónica puede ser una buena incorporación al mazo no sé cuál es a ver intervención dracónica para eso metes ira de la tormenta pero vamos no puedes meter esta carta en este mazo porque para empezar te matas tus bichos para empezar te matas tus bichos con la intervención dracónica lo cual no es la idea madre mía no me puedo creer que me acaban de hacer o sea ya no podemos ganar es que creo que ya no podemos ganar ¿no? con una línea no me lo puedo creer os podéis creer esto o sea descontroler confirme en el chat que acabamos de perder la partida no seleccionas objetivo vale vale entonces me entonces me tranquilizo entonces me relajo esta carta hace que no le pueda hacer objetivo al rival ni con habilidades ni con hechizos es decir que en muchas situaciones significa básicamente que has perdido y este mazo pensaba que hacía objetivo que el santuario negro que es con el que ganas pensaba que hacía objetivo este sí hace objetivo pero solamente ha creaturado Plainswalker no el jugador no puedo tirarle chispas es un mazo de solidaridad no puede ganarnos ¿no? esto hace perder vidas así que si no tiene nada específico contra esto él pierde porque si es un mazo de solidaridad de nueve vidas y tal él bueno puede que lleve de base algo contra esto pero claro contra uno de estos puede pero contra los cuatro que llevará el mazo pues no tigli tig buenas noches hombre mazos anteros yo creo que es bastante habitual ¿no? dentro de lo que cabe ay que mal se ve este croma ya digo he improvisado hoy el croma que ni lo he testeado ni lo he filtro o sea no lo he probado ni nada y se ve fatal se ve fatal, 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 fatal estoy muy enfadado no me está gustando nada como se ve qué rabia bueno o sea no soy como en mufa pero casi a ver ay se tiene antimaleficio es que no le puedo tirar ni la coacción ni el choque bueno Ramonito gracias por haber estado buenas noches muchas gracias es que claro el problema es ese que no puedo tirar la coacción porque tiene una línea mística de la santidad mira ves ya con las hadas de los deseos va a encontrar una respuesta a este santuario pero va a encontrar una respuesta va a ser difícil que pueda evitar todas las respuestas vamos a ver buenas Jordano que tal yo te había saludado creo puede ser pues se ha buscado una jaula la jaula a ver la jaula si hace algo contra nosotros pero no le va a servir para ganar claro casi no se nota el croma dice el tufercho se ve terrible se ve terrible mis cánones mis estándares de calidad no aprueban el estado en el que se ve el croma ahora mismo a ver los magios dice que tiene destruye encantamiento como lo sabes le has visto el mazo hacéis muchas veces hacéis afirmaciones sobre el mazo del rival sin haberlo visto y eso no se puede hacer porque es el es el primer es el primer paso del camino del error si creo que si te se lo he llevado no si ahí va no tengo azul no había fijado no me había ni fijado que no tenía azul de momento con el hada de los deseos lo que se ha buscado es una jaula y se la está dobriendo la mano para buscar más cosas supongo tengo un pasaje de leyenda vale vale me voy a centrar me voy a centrar en esta partida es que ya he dado por hecho que la he ganado y no la estoy jugando bien venga va voy a mirar otra vez la mesa es que llevo mucho rato mirando solamente el chat ah mira con esto rompe todos los encantamientos bueno pues lo juega y lo volvemos a volveremos a jugar otro en algún momento claro o sea que me alegro de no haber jugado el onden de los vientos atentos es que además son legendarios hey Toti buenas noches que tal dice que empanada llevas es que puedo ir me la puedo permitir por eso la llevo ese rompe también todos sus encantamientos o sea es decir o sea quien sale ganando en esta jugada que acaba de hacer el rival acaba de romper todos sus artefactos y encantamientos y le puedo tirar la coacción le puedo tirar todo otra vez o sea quien ha salido ganando en esta jugada él o nosotros no le he hecho ni la coacción si es que que puedo hacer o sea que puede tener ¿no? si me gasté el negro ¿para qué quiero la coacción? ¿qué tendrá en mano? ¿qué puede tener en mano en estas alturas? un solo inmortal por ejemplo pero no le sirve si es que le gana el onden el solo los altares estos de Kamigawa claro todos teníamos muchos y los tirábamos a la basura porque no varían para nada mola mucho que haya un mazo bueno con esto tutor idílico primero se rompe los encantamientos con nueva purificadora y luego se los vuelve a buscar con tutor idílico el rival también tiene un cacao ahora sí que vamos a gastar la coacción este turno coacción al tutor idílico que se esté haciendo es que ¿para qué se busca esto? prefiero robar con el tomo es que este mazo no es nada malo el mazo de altares es bueno yo creo que no se juega porque la gente piensa que es demasiado demasiado memedec pero no es demasiado memedec no he tirado el santuario de todos tendría que haberlo tirado quizás siguiente turno no tenemos verde todavía nada cierto no podemos jugar el santuario de todos es un poco inútil buscarse esto ¿verdad? trepidante la partida no es y no lo va a ser nunca con el mazo de altares pero contra control está guay la verdad es que contra agro está guay quiero decir lo que pasa es que contra agro esta partida la habríamos tenido muy complicada porque no hemos tenido casi removal sí es mejor de lo que la gente cree este mazo si es que el rival yo creo que no puede ya ganar no sé ni lo que hacen las cartas ahora robas una carta por cada altar o sea robamos dos cartas extras o sea que esto ni lo necesito dice el oponente objetivo descarta una carta ah que este es el de descartar no me había dado ni cuenta pensaba que era el de drenar vidas si voy a adivinar antes de robar porque ya robamos demasiadas cartas y no necesito pagar dos para robar ahora el santuario rojo venga vamos a quedárnoslo porque no y fer dice que no se entera de nada fer no se entera de nada o no me entero yo ya tenemos mala verde trepidante la partida sí sí que está siendo trepidante no justo la última carta era un counter ah venga ya la última carta que le cae en la mano era un counter a ver a ver se descartará las dos cartas de la mano para subirse la mano a la dada de los deseos y volver a buscar algo del banquillo de tomaras en el banquillo no parece tener nada bueno el rival mira R López dice le pone corazoncitos al mazo de altares me gusta el mazo de altares me alegro de que me lo hayas puesto discontroler muchas gracias discontroler por haberme mandado el mazo de altares porque no lo he jugado nunca y siempre había tenido ganas de jugarlo y creo que es el momento de jugarlo creo que es un buen momento me parece bastante bastante adecuado y jesu una pequeña pregunta la bolsa de contención es buena contra rogues no si es la que yo creo la bolsa de contención yo que sé si es que no sé no sé qué no sé qué piensa hacer el rival la verdad para ganar esta partida y Nichan gracias por el follow bienvenido o sea el rival no puede ganar de ninguna manera yo creo tendría que haber robado lo primero y luego ya haber tomado decisiones le quedan 9 de vida al rival y bueno Cromo muchísimas gracias por esos 4 meses ya de suscripción aquí al canal se agradecen un montonazo te dejo ya sabes a tope con los manqueos manqueos manqueo porque me lo puedo permitir la bolsa no, no es buena la bolsa de contención de todas maneras es solamente es tan histórico no es tan estándar no merece la pena no, no, no no es buena en especial y Fianorcito muchas gracias por ese follow lo que decía es que a Cromo Cromo muchas gracias por esos 4 meses te voy a dejar un cofre de Streamlust de regalo en tu cuenta como agradecimiento por esa sub muchas muchas gracias y que sean muchos más si me soportas con estos manqueos significa que estoy haciendo un buen trabajo ¿verdad? Altares es como jugar al bingo basta echando colores de tu cartón y cantar líneas cuando tienes todo me gusta esa filosofía ¿cómo? ah, que esto ah, vale es que hay altares distintos es que ni me lo sabía este altar rojo no es el mismo que este rojo pensaba que eran el mismo os lo juro que este hacía daño a objetivos a criatura o planeswalker pero este hace daño igual al número de hondens oh, que bueno, claro venga, va va a jugar una partida más y esta partida prometo leerme alguna de las cartas a ver Kawak buenas noches a ver, dice pregunta ¿las ediciones de histórico de la arena existen también en físico? no, no todas eh, jugamos contra Volk Prime ¿qué es esto de Volk Prime? no me digas que es Volk nuestro buen amigo Volk la mano es buena vamos a buscar mana rojo no, vamos a buscar mana blanco vamos a buscar mana blanco y esto pues dependerá dependerá de lo que juegue el rival pero viendo lo que está jugando quizás vamos a pedir mana rojo aquí luego no vamos a tener negro para hacer esto pero vamos a intentar evitar lo que nos pasó en la partida anterior que nos comieron los bichos muy rápidamente así que vamos con la autoridad de los consules ese sería Volk 86 uff confiscar pensamientos bueno, no importa mucho sí, hackpariax efectivamente habríamos perdido exactamente igual haciendo eso que dices tú pero sí podríamos haber hecho esa posibilidad vamos a ver bueno creo que voy a jugar el tomo si nos quita el onden de la mano pues bueno pero es como ese primer orden no hace mucho azul o verde vamos a pedir azul me han gustado más los ondens azules el verde al final que absolutamente da mana pero los azules dan cartas lo bueno es que le va a costar mucho tiempo ganarnos esta partida con las dos autoridades de los consules y el tomo son muchas vidas que vamos a ganar mira, si está jugando esto de mano o sea, desde la mano directamente es que no tiene no tiene mucho futuro el rival me voy a guardar el tomo para más adelante no me corre prisa ahora robar cartas es que me lo quiero y quiero sacar ventaja de cartas con este tomo jugamos el primer onden y ya iremos viendo a ver López hace una pregunta ¿hay azul roja prowess buena en histórico? azul roja no la que hay buena es blanca roja de prowess es mejor la blanca roja aunque yo supongo que se puede hacer azul roja por poder se puede pero pero es mejor la blanca roja por las criaturas blancas que han salido en la nueva colección en Strixhaven ah, que este es el de hacer daño a cualquier objetivo es que los confundo como no me no me os juro que no me voy a leer las cartas o sea, eso tenedlo claro y Adricfo dice vi el mazo petatierras no había un hueco para tu carta de Zendikar si lo pensé no habría sido una locura no habría sido una locura meterle al mazo petatierras de histórico el smashing success el éxito destructivo es una carta que podría haber entrado pero es que el mod reptante es un poquito mejor creo supongo que Onden de los vientos atentos cuanto antes esté en mesa pues mejor que hace esto a exilio el permanente vale, vale un Gideon ahora uff que cosas más raras Gideon y Kaya que mazo más raro tiene el rival porque ha salido de caballero luego ha robado confirmar con sangre pero ya nos juega dos planeswalkers ya te gano dice Pavlovsky vamos a adivinar minimicemos un poco la pérdida de vidas este pone tokens hola este pone tokens como mola mola me lo voy a quedar pero bueno es que ni siquiera lo conocía no lo había visto nunca no me sé las cartas estas uff esta también es bueno uff que tentadores los dos creo que voy a jugar estos dos pero si robo antes con negro y azul voy a robar a ver que sale me la juego un poquitito oh ha salido tierra si es que soy tan bueno nos da justo para las dos cosas para este y para este ya jugaremos el otro Onden más adelante vale a ver que hace esto que no me lo he leído previne daños se convierte en un 4-4 nos exilia un permanente monocolor nos exilia el blanco uff tiene un montón de removal súper raro este rival se convierte en un 4-4 obtienes un emblema que no puedes perder el juego mientras controles el Gideon o sea que nos da igual me preocupa que haya esta cuando llegue al 7 vale está bien dos manas verdes 3 y 3-6 y 2-8 chachi no sé si robar carta o jugar otro tomo robaremos carta aunque realmente vamos sobrados de cartas aquí esto se acabó en cuanto robemos alguno de los buenos la partida se acabó a nuestro favor claro cuando muero vaya al exilio ah tiene otra vez para exiliar el permanente es cierto nos está fastidiando la calle al haber subido hasta claro había punto de subir hasta 4 contadores y aún así no le va a ser suficiente lanzamos bueno me lo podría guardar para subirse a la mano en algún momento en el que piensa que ya no puede que no podemos ganarlo muy abusivo este mazo es absurdo es muy bueno es muy bueno contra mazos agro es que el rival tiene que remar tiene que remar lo que no está escrito y ahora ya ponemos tokens como si no hubiera mañana me da igual el color este que hace robas X carta donde X es la cantidad de altares que controlas y si lo haces descartas una carta este está bien y este también está bien este es el que hace X daños descartando directamente o sea le podemos matar a criatura o blinks walker le podemos matar todo las dos cartas que tiene o sea los dos planes walkers quiero decir de hecho lo vamos a hacer ya le vamos a matar esta calla que nos está fastidiando bastante y con los tokens bloqueamos a las criaturas que nos ataquen tenemos 11 de vida tampoco vamos sobrados tenemos un bloqueador nada más a ver que no me confíe aunque esto el siguiente turno pone 4 tokens 1-1 ah pero viene el daño que haga el santuario hasta el siguiente turno vale que no se me olvide ese tiene amenaza vale el tiene 29 de vida pero vamos ahora también la profesora Onix madre mía como se nos está complicando que paso de leérmela tiene mucho texto bueno muchas tierras pero está bien oye este mazo mola muchísimo robamos directamente por cierto por cierto a ver dice preventa el daño que el permanente objetivo fuera a hacer hasta tu próximo turno a mi lo que me preocupa es que esto no tiene ningún símbolo ¿verdad? o sea decir nos usó Gideon sobre esto pero ¿por qué no pone debería tener algo que lo resaltase ¿verdad? ahora nos falta mana rojo por cierto para hacer choque y esto tenemos no hemos jugado tierra de turno vamos con el Onden y por cierto ahora que lo pienso en su turno podemos activar el santuario y matarle todo le matamos el tenemos 1, 2, 3, 4 tenemos 5 5 cosas de estas 5 hondens o 5 altares o como se llamen así que podemos matarle de hecho tendría que haberlo hecho en el mantenimiento antes de que activase la profesora Onix claro no me he dado cuenta tendría que haberle dejado activar la profesora no se la mata bueno sí se la mataba con el choque cierto tendría que haberle matado antes de que hiciese las habilidades los dos planeswalkers y las dos criaturas bueno al menos no es una de ellas ira de calle vale en respuesta le vamos a matar el Gideon vale mata todos los bichos se mata sus propios bichos me mata los míos ¿por qué? ¿por qué ha dejado un 1-1 cuando se muere? esto deja 1-1 no sé qué es lo que ha pasado pero bueno o sea no sé por qué han vuelto los bichos a la mano inquisición de Kozilek pues vamos a ir al choque a la profesora Onix y la vamos a matar además es que da igual es que da igual lo mal que juegues este mazo es demasiado bruto y se rinde es que no puede es que no puede da igual lo mal que lo juegas este mazo está mal diseñado descontroler lo que le falta es algo de removal porque lleva choques ¿qué sentido tiene el choque en este mazo? o en la anular invocación en lugar de llevar un acontecimiento de extinción o una ira o algo por el estilo o sea lo que tienes que reconocer es eso que el problema del mazo es que no puede ganar ese tipo de cosas ¿qué hacemos con esta mano tan mala? es que es muy lenta muy lenta vamos a hacer Mooligan aunque tiene todos los colores prácticamente vamos a hacer Mooligan es muy lenta no tiene nada de primeras mira ahora ya es mucho mejor hemos hecho bien me voy a quitar un Onden de los de coste 5 y listo ¿no? el verde acelera en qué sentido acelera el verde si no llevas nada que acelere de color verde o sea ¿qué carta verde de este mazo acelera? uh tras reclamar el primogénito me enfrento con don Felipe Silva Riquelme ni más ni menos ha puesto nombre apellidos el DNI la procedencia esta mano pinta bastante bien ¿no? ah el altar verde vale pero llevas dos altares verdes de los que dan maná y cuesta 3 y da un maná o sea lo de siempre está muy lejos de ser lo óptimo o lo deseable ¿no? la verdad es que esta salida está bastante guay porque con la combinación de estas dos cartas es que le vamos a matar muy rápido no no nos hemos burlado de Felipe a ver Pérez dice una duda que he tenido yo siempre ¿de qué divisiones oro plata tal se puede bajar y de cuáles no? de ninguna se puede bajar fácil de responder no trofeo de la asesina pues o verde o blanco vamos a pedir verde ese trofeo de la asesina me ha fastidado bastante pero bueno este le va a doler a él también creo que es si robamos tierra quizás el de robar hemos robado tierra mira y me robo el verde si se ve así que tengo un gaffe le descartamos o robamos bueno es que he tenido reclamar al primogénito que no le van para nada y el Petru gracias por el follow bienvenido a ver es que yo creo que la carta más importante de este mazo es el santuero de los colmillos de piedra es la carta con la que ganas y con la que no te ganan yo llevaría más copias de este santuero no llevaría solamente ¿cuántas lleva? ¿tres? ¿has dicho dos? ¿dos copias de esto? yo llevaría las cuatro de esto es que es fundamental y muchos mazos te lo van a quitar de la mano o te lo van a matar te lo van a romper o lo que sea ¿no? si es verdad el descarte podría incluso favorecer a nuestro rival en cierta medida tampoco una locura pero sí bueno nos falta el mana blanco porque pudimos buscar blanco pero no lo acertamos tuvimos mala suerte con eso le podemos matar a los dos bichos yo creo que se los vamos a matar ya al menos uno de ellos y no sé si el diablo del caos también se los vamos a matar también me descarto el de girar bichos vamos a quedarnos con este que es el blanco no lo podemos jugar creo que es lo más inteligente a él le quedan 13 de vida esto va drenando poco a poco ¿no? me está gustando mucho este mazo me está pareciendo divertidísimo podríamos matarle incluso el carnicero nada pero prefiero tener cuatro hondens en mesa o sea cuatro altares en mesa y hacer de una vida de cuatro y robar cuatro y todo cuatro vaya turnito acaba de hacer el rival ¿no? vaya dos bichos dos cartas se ha robado el turno anterior vale con esto ya tenemos mana blanco lástima que tenemos dos altares y no nos llega para jugar los dos robar más bueno lo que sí nos sirve es para el santuario eso sí como no creo que bueno robar más siempre está bien vamos a hacerlo ya realmente el rival se podría rendir pues por cierto una cosa estamos ganando al tier 1 del formato a Juntsacrifice pero ganando de calle o sea Juntsacrifice el problema que tiene es que lleva un montón de es que es paliza absoluta Juntsacrifice al tier 1 del formato le ganas sobrado porque no te mete 40 elfos en mesa como el mazo de elfos este mazo tal como está hecho de discontroller al mazo de elfos no le puedes ganar ¿qué counter es mejor? vamos a ello el pacto de negación el counter spell o el lapsus pues también depende un poco de las circunstancias y de la situación pero por ejemplo para esas situaciones de combo es mejor mucho mejor un pacto de negación te voy a combar te gano pacto de negación a tu counter o lo que tengas vamos a ver qué hacemos con esto voy a salir con esta tierra y de segundo turno hacemos la coacción Endorth muy buenas ¿qué tal? bienvenido en general counter spell es mejor que esos contra hechizos que estamos diciendo pero ya digo que siempre depende de la situación o sea es decir si no el lapsus no hablaríamos nunca de él es una carta que se ha jugado mucho ¿de qué irá el mazo del rival? lo vamos a saber este turno yo creo a ver los colores que este mazo es complicado por el tema colores nos va a faltar el color rojo nos va a faltar siempre un color también podría no hacer la coacción pero el top para que la llevo he sacrificado el color blanco es cierto que este altar nos va a dar maná de cualquier color pero si me lo contrasta como ese o coacción si me contraresta este santuario o si me lo destruye me quedo sin el color por eso era importante la decisión de los colores tenemos rojo azul el único que nos falta ah no el blanco lo tenemos aquí lo que nos va a faltar es uno de los colores ah no nos va a faltar el blanco porque voy a jugar esto esperemos que no tenga un contra hechizo para esto otra Yeskai de control Frankie for Fingers pesado es otra Yeskai como la anterior partida ya veo ya veo creo que esas Yeskai creo que el único counter que llevan son cuatro lapsus y ya está creo que no llevan hard counter bueno hard counter porque el lapsus es un hard counter es que a ver si el lapsus pusiera la carta en el fondo de la biblioteca sería estrictamente mejor que un contra hechizo porque el contra hechizo tira la carta al cementerio por tanto está accesible para el rival en el cementerio para cualquier cosa ponerla en el fondo del mazo es mucho mejor que ponerla en el cementerio si el lapsus pusiese la carta en el fondo del mazo sería buenísimo ¿qué hacemos ahora contra este Teferi? vamos a jugar este altar para poner tokens si nos lo contrarresta o sea para poner tokens e intentar atacar al Teferi quiero decir meterle bichos en mesa que le supongan un problema al rival todos los turnos que asco de mazo buenas noches nsb dbdnd estamos jugando un mazo de altares porque discontroler gastó una carta de streambloods que me obliga a jugar el mazo de su elección pero ya lo he jugado demasiado namek gracias por el follow bienvenido porque la idea es jugar una partida o dos pero llevo jugadas diez porque me he viciado a ver no vi venir el segundo lapsus por lo que acabo decir es el segundo lapsus y si en el turno cinco de partida o seis turno cinco o seis de partida ya me ha jugado dos lapsus no me lo esperaba el segundo la verdad la probabilidad de un segundo lapsus es más pequeña que la del primero el primer lapsus pues a lo mejor sí me lo espero pero ya el segundo me lo esperaba menos ¿no? buenas crpollito bienvenido ¿qué tal? a ver si granito de dedos nos pasa el mazo yo voy a jugar este mazo de la yesky que tiene el rival delante que tenemos delante quiero decir que tiene el rival me gusta bastante es un mazo que quiero probar enséñame el tercer lapsus o dos removals masivos que no hacen nada y el problema es que igualmente vamos a meter bichos en mesa pero no sé si era mejor robar o este otro y ojo que este feri tiene seis contadores me hace el menos tres a esto y adiós también sí loco lo buenas noches bienvenido ¿qué tal? sí este yesky de control es un emparajamiento complicado es que de todas maneras el rival ha salido bastante bien yo pensaba que iríamos mejor no pero es que estas a ver esto no es un azorius de control el mazo del rival no es un azorius de control de estas que se queda sentada mirando a ver qué haces no no es que este mazo interactúa este mazo los lapsus son counters muy eficientes como estamos viendo te hace magma opus que nos ha hecho cuatro daños ha puesto un 4-4 ha robado dos cartas te ha jugado un teferi de cuarto turno porque lo ha jugado de cuarto turno el teferi cuarto turno teferi gracias al magma opus porque el magma opus es un cartonazo a ver Pérez dice tengo el mazo de dioses que tienen las cosas que tú dices que tú decías si quieres puedo pasártelo para que pruebes para que puedas verlo si quieres pásamelo por privado y le echaré un ojillo le echaré un ojillo a ver si puedo el tío está empeñado en llegar a 8 contadores con teferi pero no sabe que tenemos un choque y es donde se la vamos a liar aquí se la liamos con el choque cuando crea que va a llegar a 8 con teferi ojo que nos quedan 12 de vida y tiene un 4-4 nos va a costar años bajar a este teferi a ver Hakparias dice que lo único con lo que interactúa el mazo del rival es con Lightning Elix bueno y también con el con el teferi con el lapsus si no lo quieres contar pues no lo cuentes pero con el magma opus también interactúa que hace daño directo por ejemplo o sea no es un azorius de control que se queda sentada mirando es que este mazo es muy distinto es que nos ha hecho teferi en el cuarto turno y en el quinto turno ha hecho en el quinto turno ha hecho poder de mythics a magma opus y además la sobra humana para hacer lapsus o sea no tiene nada que ver con el azorius de control es lo que estaba diciendo y creo que ha quedado y creo que ha quedado clara evidencia de ello vamos vamos a intentar bajar un poco ese teferi al final del turno si eso es cierto no se como los rivales se pueden llegar a divertir jugando esos mazos no creo que se diviertan realmente o sea no pueden divertirse es imposible bueno bueno le matamos el 4-4 este le matamos el 4-4 y atacamos a teferi con los tokens y matamos a teferi también le matábamos ahhh 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 con el santuario como teníamos 4 altares le matábamos el 4-4 atacábamos con los 2 tokens 1-1 al teferi y con el santuario le matábamos también al teferi que le quedarían 6 contadores justo 2 del ataque y otros 4 y teníamos descartes de todo tambores no los tengo puestos si no haríamos lo de los tambores oh que lástima bueno que lástima no que bueno que bueno como me ha ganado la partida que lástima por el rival que vaya vaya traco le hagamos hacer no pues bien ya habéis visto las partidas han sido muy muy interesantes como podéis ver el mazo funciona realmente bien se defiende contra mazos agresivos se defiende contra mazos de control y tiene sobre todo pues esa gracia de MMDEC competitivo bueno no es competitivo del todo pero sinceramente hay mucha gente que llega hasta Mítico con este mazo jugándolo y de hecho hay un creador de contenido en Twitch que se llama Dioses MTG que solo juega este mazo y que me pasó una versión de estándar muy bonita y que tengo muchas ganas de probar y que os lo recomiendo su canal en Twitch buscando Dioses MTG que siempre juega altares y la verdad es que me pareció super original no lo sabía me lo comentaron durante el directo y pues encantado de que me pasase su mazo y lo probaré lo antes posible así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo